Desde muy temprano llegamos a la vivienda de la familia Quintanilla, del cantón Garita Palmera en San Francisco Menéndez. Ahí encontramos al pequeño Steven, quien desde que nació lucha con una enfermedad de microcefalia, la cual lo obligó a estar postrado. Para su madre, verlo así le rompe el corazón. Él no puede caminar, libre de la microcefalia, pues tiene parálisis infantil y convulsiona. Él no puede hablar tampoco. Si lo muevo de ahí, se mueve, si no, no se mueve. ¿Cuál ha sido el diagnóstico de los doctores? ¿Qué le han dicho? Pues que es solamente un milagro de Dios. Solo él puede hacerlo caminar, hacerlo hablar. Por más de 11 años, Doña Irma ha tenido que luchar con la enfermedad de su hijo. Y a pesar que hay días buenos y malos, sigue librando esta batalla junto a su pequeño. Pues yo lo que necesitaría fue, fue, es este, de que me lo ayudaran en víveres, en una camita para él, porque igual no tenemos, no alcanzamos para, para comprar. Esta humilde familia ha tenido que vivir momentos de mucha angustia y preocupación. Y es que la falta de trabajo no le permite poder obtener el dinero suficiente para poder aportar lo necesario para la enfermedad de Steven. No hay trabajo, y si uno va a buscar trabajo, le están pidiendo cierto estudio. ¿Verdad? Si usted tiene, mira, el segundo año, ¿qué puede? ¿Qué puede? Y usted sabe que con la pobreza de uno, uno no ha tenido la oportunidad para poder desarrollar, o poder desarrollar lo que es un estudio para poder conseguir un trabajo. A esta familia, algo que también le preocupa, es que no cuenta con su propia vivienda, y están conscientes que tarde o temprano tendrán que abandonarla. Aquellas personas que tal vez tienen un corazón dadigoso, ¿verdad? Y que se puedan unir a la casa nuestra. ¿Verdad? Que es lo que nosotros necesitamos, esa ayuda. Yo tenía la intención, yo le he dicho a ella, de que en que sea unirranchito iba a ser a la orilla de la carretera. ¿Verdad? Y creo que no es correcto, porque estamos exponiendo nuestras vidas. Si usted desea ayudar a esta familia para que pueda salir adelante con la enfermedad del pequeño Steven, puede llamar al 7105-4318. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana. ¡Gracias!